esto que hemos destacado acá es una fundamentalmente una presentación que intenta aclarar el panorama respecto al al empleo de la afirmación estar haciendo neurociencias en el deporte vamos a apuntar precisamente a tratar de limpiar ese panorama ya que hoy bueno nos encontramos con siempre no escuchar en tal lugar están haciendo neurociencias y la pregunta es que estará haciendo neurociencias en el campo del entrenamiento del deporte claro y adelantando un poquito la conclusión como vamos a desplegar en las distintas diapositivas nosotros entendemos a la neurociencia en general y a la neuroveología en particular como un marco de fundamentación como una escala de análisis claro como un como una referencia sistémica para describir lo que sucede claro pero los únicos que hacen neurociencias son los neurocientíficos en sus laboratorios investigando y produciendo saberes y publicándolos no hacemos neurociencias desde el campo de juego claro lo que habitualmente se confunde con estar haciendo neurociencias es lo que llamamos por otro lado entrenamiento cognitivo motor algunos lo llaman perceptivo motor claro algunos perceptivo cognitivo motor y por ende vemos ejercicios donde los deportistas están entrenando la visión periférica la central la memoria la toma de decisiones ejercicios que pronto salen del estatus quo normal y por lo general son descriptos como estar haciendo neurociencias bueno lo que queremos subrayar es que eso no es el entrenamiento perceptivo cognitivo motor que puede ser fundamentado si usted quiere desde la neurobiología también puede ser fundamentado desde la psicología cognitiva pero son estos marcos de fundamentación o escalas de análisis claro cuando vemos una persona parada o caminando podemos referirnos a lo que está sucediendo desde una escala de análisis biomecánica molecular mecánica se entendería neurológica tónica se entiende la idea son modos de referirnos a lo que está sucediendo lo que sigue evidentemente todos los países tienen su tradición o bajo mejor dicho el nuestro el nuestro particularmente ha tenido muchos años de una tradición en cuanto a al discurso acerca de lo que sucede de impacto subcelular o molecular exclusivamente no por lo tanto no estamos muy digamos entrenados como para escuchar fundamentaciones que excedan a la descripción de los acontecimientos moleculares durante las prácticas motrices toda la década del 80 90 parte de la de la primera década del siglo de lo único que se hablaba cuando se hablaba de entrenamiento era de lactato acontecimientos enzimáticos etcétera etcétera que son una escala de análisis importante pero no la única entonces de la misma manera entendemos que la neurobiología constituye una escala de análisis de fundamentación que aspira a compartir y dialogar con las otras escalas de análisis y no en erigirse como la escala claro o el marco de fundamentación superior a todos los demás está un poco el contenido de la presentación y de alguna manera hay como una suerte de evolución en paralelo de la consideración de las funciones del sistema nervioso junto con otras lógicas epistémicas que se han dado prácticamente al mismo tiempo por lo menos en nuestro caso la podemos decir el amor al estudio del sistema nervioso se dio en paralelo a la reflexión crítica sobre los modelos epistémicos imperantes en una determinada época el producto de esa reflexión crítica es que surge el apetito por estudiar la teoría de los sistemas dinámicos como así también la lógica de la complejidad por lo tanto de la integración y maridaje y sin querer se asocia en su mente entre el estudio del sistema nervioso y la lógica de la complejidad y los sistemas dinámicos van surgiendo sin querer proponer intervención ideas o modos de intervención que se terminan materializando como prácticas de entrenamiento está esta diapositiva se la tome es la pedí prestada no la diapositiva sino la foto a carmelo pitera carmelo después me cuenta somos muy amigos con carmelo quien fue el que se la pasó a él del fresco de miguel ángel que por qué ponemos está esta diapositiva este como tal bueno hay ahí si ustedes se fijan en la imagen de la derecha claro está representado entre comillas lo superior está puesto en el cerebro fíjate como hay una representación muy muy bien hecha por parte de del ángelo bonarotti de la función superior encefalica y esto es lo que hoy de alguna manera está puesto en tela de juicio claro si realmente lo superior depende de la corteza cerebral o si lo superior llamado funciones conscientes funciones mentales superiores no supone de alguna manera una consideración democrática de los demás sistemas funcionales del nervioso de alguna manera el córtico centrismo claro el encefalocentrismo y el córtico centrismo en particular están derivando a una mirada que considera el rol crucial en la regulación del movimiento humano de otros subsistemas mucho más periféricos pero no solamente la corteza ya Berstein de quien bueno podemos hablar largo y tendido hacia si mal me equivoco publicaciones del año 32 o 35 ya él entendía que la corteza cerebral no podía predeterminar claro los valores computacionales del output motor eso eso es algo muy fuerte claro porque evidentemente estamos estamos acostumbrados a escuchar y considerar la idea de la corteza motora como la la que determina todos los valores computacionales del acto motor cuando digo valores computacionales o variables computacionales son las que podemos medir después periféricamente con los elementos de laboratorio claro en un laboratorio de neurofisiología fisiología o fisiología neuromuscular aplicada como por ejemplo descarga por unidad de tiempo reclutamiento de unidades motoras etcétera etcétera todos esos valores computacionales o variables computacionales Berstein ya decía no son preestablecidas por la corteza cerebral esta como algunas publicaciones del 2014 a lo sumo puede hacer predicciones ¿Y qué nos quiere decir todo esto? que tenemos que tener una mirada mucho más amplia e integradora sobre todas las funciones del sistema nervioso y no creer que solo depende todo de la corteza premotora o motora sino que hay un rol realmente muy importante de los otros inclusive la conciencia claro como ese estado de vigilancia y advertir que soy el propietario de mis estados subjetivos ya hoy se pone altamente en duda que depende de la corteza cerebral solamente y en muchas otras partes del fresco Miguel Ángel muestra algunas representaciones muy muy precisas del sistema nervioso cuento un poquito esto de historia personal pido disculpas por por que esta parte de la clase sea autorreferenciada no debería ser así tendríamos que hablar de cosas objetivas pero bueno quiero de alguna manera compartir el proceso de autoconstrucción como sujeto conocente cuáles fueron las influencias y aparte para rendir honor a mis formadores yo estudié educación física entre el 84 y el 87 eran una época de alto debate sobre si permitir o no la inclusión de la psicomotricidad en el campo de la educación física en el campo de la educación física en Argentina eso fue propio de la década del 80 algunos promovían a y otros resistían a por ejemplo Jean Legouche en la década del 90 sobre todo con el cambio político y la ley federal de educación nuestra educación física en Argentina deviene hacia una mirada o una perspectiva sociocrítica y ya la discusión sobre la psicomotricidad se dio prácticamente por acabada que generó luego cambios drásticos en los planes de formación de los profesores de educación física pero bueno nosotros en la década del 80 tuvimos esta alta influencia de las discusiones contemporáneas que tenían que ver con precisamente los grandes motricistas y psicomotricistas por eso éramos muy afines a la lectura occidental de Jean Legouche, Pierre Bayer, Pierre Coulouse, Pierre Couturrier y todos los demás no teníamos acceso más que a través de Luria a lo producido en el sector oriental en todo el sector soviético pero por entonces en la década del 80 este profesor que tenemos ahí Antonio García en la materia teoría de educación física fue el primero que nos llevó al patio y moviéndonos trabajó funciones cognitivas fue el primero que nos dio ejercicios en triángulo con pase e intercepción y una función matemática que cumplí fue el primero que llevó álgebra y geometría al campo del movimiento en el patio él siempre hablaba de una educación física no sólo para transpirar sino también para pensar a lo cual yo ahora diría no sería pensar sino resolver y él de alguna manera sembró esta idea de que las funciones cognitivas también podrían ser objeto de estudio para nosotros y trabajadas durante el movimiento en el patio de la escuela o en el campo de escuela y hacia el año 86 el mismo año porque esto fue un tercer año del curso de la carrera quien era entonces técnico de la selección argentina femenina de voleibol y discípulo de Carmelo Pitera el profesor Eduardo Fernández en el campo del mini volei nos empezó a crear propuestas de entrenamiento cognitivo con tareas de seguimiento visual, visión periférica y sobre todo bajo la alta influencia de Carmelo Pitera la memoria, sobre todo memoria, claro como por ejemplo tres contra tres mini volei y al recibir la pelota enunciar el orden en que habían tocado la pelota los tres muchachos que estaban al frente como un ejemplo muy simple de ejercicio en donde había que hacer algo más que moverse sino también poner en juego una función cognitiva y a partir de ahí regresado en el 87 es que tuve una fuerte inclinación para el estudio del sistema nervioso pensar, y esto es muy definitorio, tuvimos muchas materias anatómico-fisiológicas pero sin embargo nunca pasamos de motoneurón o sea llegamos hasta anterior de la médula espinal y nada más de ahí para arriba no se dio nada y el no darlo es una forma de decir algo claro, o sea, al no nombrar también estamos nombrando estamos nombrando lo que supuestamente era lo necesario de ser sabido era lo que supuestamente era importante claro, y que era supuestamente lo importante para estudiar en fisiología era aparato cardiorrespiratorio seis proteínas en el músculo estriado esquelético y no mucho más el sistema nervioso era prácticamente omitido hasta por los grandes fisiólogos en Argentina que estaban completamente abocados al estudio del consumo de oxígeno en primer lugar y luego del lactate entonces yo decidí esto es algo medio raro había visto una película en el momento La sociedad de los poetas muertos creo que fue por entonces no sé si antes o después o la vida después y confirmó esta idea pero había una un pensamiento creo que era de Tennyson no me acuerdo cuál era el poeta que decía dos caminos se abrieron ante mí elegí transitar elegí el menos transitado y eso marcó diferencia y yo que veía en ese momento todos se inclinaban por el estudio el consumo de oxígeno lactato, etcétera y nadie se metía en sistema nervioso por eso ya desde la formación en educación física decidí meterme en sistema nervioso y la cristalización de esa introducción fue con la flexibilidad cuando el primer libro de flexibilidad que publicó casi su 70% de fundamentación neurofisiológica del estiramiento basado fundamentalmente en la actividad de la respiración pero bueno empezamos a trabajar en el año 88 ya recibido y empezamos a implementar ejercicios yo personalmente empecé a implementar ejercicios juzgados como raros de acuerdo a la tradición y ya en el 88 en un club de fútbol llamado Belgrano entrenando primera local cuarta y cuarta especial empezamos haciendo ejercicios que los chicos nunca habían visto ejercicios de velocidad de reacción de acuerdo a consignas específicas con estímulos que había que desglosar por ejemplo recuerdo en ese momento podíamos hacer una carrera ante el aplauso pero ante un número de acuerdo al carácter par o impar arrancar con derecha o con izquierda por dar un ejemplo después agregar otro dígito y de acuerdo al carácter par o impar del primero girar hacia derecha o izquierda y de acuerdo al segundo dígito arrancar con pierna derecha e izquierda y así junto con el ejercicio de visión periférica empezar a incluir funciones cognitivas durante el entrenamiento deportivo como algo referencial y anecdótico la gente veía esos entrenamientos los entrenadores los médicos y un médico muy respetuoso de eso al final de un entrenamiento me lleva cerca de Aiden Club a la facultad de Medicina en donde nos recibe el jefe de la cátedra de Fisiología Humana y Normal era el año 89 o 90 88 89 o 90 por ahí el doctor ya fallecido Jorge Lacuara nos presenta y le ponemos y empezamos a referir esos ejercicios raros y Jorge saca un mapa de la corteza cerebral en ese entonces con las científicos de Arias de Brodman hoy sabemos que la multifuncionalidad de la corteza y bueno su carácter dinámico es mucho más complejo y minucioso que lo que Iván Brodman en su momento describió y empieza Jorge a señalar los sectores de la corteza cerebral donde él entendía se estaba dando el efecto del trabajo cuando por ejemplo le referíamos y le mostrábamos ejercicios de inteligencia visoespacial en donde tenía que relocalizar mi cuerpo de acuerdo a coordenadas espaciales distintas Jorge mostraba la corteza parietal por dar un ejemplo yo abría los ojos así cuando hablábamos de memoria nos hablaba de la memoria declarativa y la no declarativa la declarativa era la que podemos expresar con palabras la no declarativa o memoria de trabajo es la que no podemos poner en fonemas de acciones que no podemos poner en fonemas y nombraba o señalaba sectores como por ejemplo la hipocampal el sector hipocampal con la memoria declarativa pero en la memoria de trabajo mirá no son los mismos correlatos dos horas con una fascinación tremenda al cabo de las cuales saca de la vitrina un libro de Luria las funciones corticales superiores en el hombre y ahí empezó una historia de profundización y enamoramiento con esta fundamentación o de esta fundamentación neurológica del movimiento gracias precisamente a Luria a Jorge Lacuare Luria pude por primera vez leer el nombre de Bernstein de Nicolai Bernstein y tener las primeras nociones de lo que había hecho yo en ese momento no sabía nada de la obra de Bernstein ahora la estoy leyendo de punta a punta con todos sus problemas y también conocer otros y a partir de ahí a partir del conocimiento de esos nombres profundizar la vertiente soviética los trabajos de Anoskin con su teoría de los sistemas funcionales y la inhibición interna los trabajos de Sherrington y de John Eccles John Eccles se abocó mucho al estudio del área motora suplementaria bueno hizo tantas cosas fue el primero que en el año 62 cruzó la motoneurona de la ST a la EFT y de la EFT a la EFT en los gatos y verificó el cambio de las propiedades de la fibra muscular en el caso de las rápidas que perdían las propiedades rápidas pero que las lentas no adquirían propiedades rápidas cuando cruzamos la innovación axónica conocer los trabajos de Kurt Lashley catedrático estadounidense y de otros y por supuesto escuchar hablar por primera vez decir John Hewlett Jackson un oftalmólogo y neurólogo escocés del siglo XIX que fue el primero que dijo que el sistema nervioso digamos nada conoce de músculos sino que conoce de movimientos y cosas así entonces a partir de ahí se dio un enamoramiento del estudio neurológico del movimiento humano pero que pasó desde la década del 90 en adelante empezamos a tener lecturas bibliografía de la teoría de los sistemas dinámicos y un poco más adelante de la lógica de la complejidad lo cual de alguna manera modificó muy positivamente a ver el estudio y el empleo del conocimiento del sistema nervioso me atrevería a decir que si no fuera por ello nuestro empleo del sistema nervioso hubiera sido muy limitado muy acotado muy reduccionista la teoría de los sistemas dinámicos y la lógica de la complejidad nos permitió entender muchas cosas muchas cosas y rindo mi honor y tributo a la tesis doctora bueno al trabajo de Carlotta Torrens y Natalia Balagué la tesis doctora y que creo del año 2004 pero toda la obra que ellas empiezan desarrollando muchos años antes fueron de alguna manera intérpretes y las de alguna manera era el puente de habla y sana de todas las producciones anglosajonas sobre teoría de sistemas dinámicos y fueron probablemente las primeras Carlotta Torrens de reflexionar y trabajar sobre la aplicación de la teoría de los sistemas dinámicos al entrenamiento deportivo y de eso fue su tesis doctoral si mal no recuerdo dirigida por Natalia Balagué y por Holham Schorn pero que nos enseña la teoría de la complejidad nos enseña muchas cosas pero fundamentalmente una que me parece clave que un objeto de estudio no es propiedad privada de una sola disciplina un objeto de estudio puede ser atravesado por múltiples disciplinas lo que define la disciplina es el modo de intervención en ese objeto de estudio pero los objetos de estudio no son propiedad privada de ninguna disciplina en particular dos ejemplos las fascias no son propiedad privada de los fisioterapeutas ni nada más no son ellos los dueños de las fascias desde un punto de vista de ser capaz de hablar de ellas y nada más todos podemos estudiar las fascias y es bueno que lo hagamos todos lo que distingue a un profesor de educación física a un fisioterapeuta es el modo de intervenir sobre ellas como profesor de educación física no lo puedo tocar solamente intervengo a través de la enseñanza de estiramientos y de rolling el sistema nervioso no es propiedad privada del neurólogo todos podemos estudiar el sistema nervioso el modo en que intervenimos sobre él es propio de nuestras profesiones y en este caso nosotros estamos hablando de un tipo de entrenamiento de las funciones cognitivas que lo desarrollamos exclusivamente desde el movimiento el acento está puesto en la motricidad lo hacemos desde la educación física claro y eso nos va un poco aproximando a lo que es la definición de entrenamiento cognitivo-motor entonces de este hecho de que un objeto de estudio no sea propiedad privada de una sola disciplina sino que puede ser atravesado por varios varias surge el efecto altamente positivo y enriquecedor de la interdisciplina la interdisciplina se sustenta precisamente en no creerse propietario único exclusivo de un tema claro entonces por eso yo reniego perdón que haga este comentario que por ahí se va de foco pero reniego de la búsqueda de una identidad de la educación física con sus términos propios reniego de eso claro terminamos siendo como los heideggerianos en filosofía que solamente entre ellos se entienden entonces sí aliento a una consideración horizontal y democrática inclusiva de una gran cantidad de disciplinas y de los modos que esas disciplinas tienen de describir los acontecimientos no me preocupa si no tenemos una terminología propia lo que me preocupa es el cierre de los horizontes mentales claro por eso cuando la educación física se abra para escuchar la fundamentación química neurológica mecánica sociológica crítica filosófica y no solamente una es donde bueno la cabeza se abre y se expande mucho más entonces esto es algo muy para enamorarse son dos décadas en donde se trazan las conexiones entre digamos podríamos decir tres tres dimensiones no las quiero identificar porque sería muy muy garrón el control motor que es una disciplina que hasta 2022 2021 Mark Latas redefine sugiero mucho estudiar las definiciones de control motor de Mark Latas no identificarlo con neurofisiología claro como tal y el origen del control motor como disciplina allá en ese en ese seminario en Moscú en el año 61 con Gelfand un matemático Zetlin un físico y Berstein en donde desde ese seminario se habla por primera vez del control motor pero bueno particularmente entre la década del 80 y el 90 se empieza a dar esta relación entre neurobiología control motor y teoría de los sistemas dinámicos en donde los trabajos de personas exímias arrancando por Scott Kelso sus dynamic patterns el trabajo de variabilidad motor de Eckhart Newell y muchos otros los trabajos de Michael Turrell que sigue produciendo Gregor Shoner bueno la fallecía en el 2003 2004 y su aplicación de la teoría de los sistemas dinámicos al desarrollo motor la extraordinaria Esther Thelen Volkham Skolm son 20 años en donde se traza esa relación entre control motor y teoría de sistemas dinámicos que se materializa al entrenamiento deportivo con los trabajos de Carlota Torrens y su y su tesis doctoral en las postrimerías de la década del 90 y albores de la primera década del siglo por eso son 20 años muy interesantes para estudiar para leer porque se va atrasando ese maridaje en donde hoy hay pródigos hijos no pródigo no sería la palabra sino eximios digamos representantes como producto de eso como sería un Franz Bosch y otros entonces cerrada esta mini introducción algunas aproximaciones de definición nada más que pasamos muy rápido porque es necesario definir porque hay auge y muchas veces el auge lleva a la moda y el riesgo de toda moda es pasar de moda y por lo tanto es necesario creemos definir hacer algunas precisiones para que algo en caso de ser positivo no pase claro no pase se transforme podríamos decir en un clásico las neurociencias son conjuntos de ciencias disciplinas que estudian el sistema nervioso y son variadas y múltiples claro a ver si usted va a las librerías y busca libros sobre el cerebro se va a sorprender pero no todos son biólogos claro escriben sobre el cerebro ingenieros matemáticos bueno nuestro Marcial Pérez claro en acá en Argentina que escribió cerebro que aprende mente deportiva es ingeniero no es biólogo por lo tanto las neurociencias son múltiples disciplinas que tienen como objeto al sistema nervioso central al sistema nervioso perdón y sus funciones la neurobiología estudia estas estructuras y funciones desde la mirada biológica por eso hablamos de neurobiología ¿se entiende la idea como tal? nosotros por tener una formación de carácter biológico interpretamos tenemos facilidad para leer digamos el discurso biológico por eso es que hablamos de neurobiología por supuesto entre neurofisiología y neuroanatomía no hace falta precisar está ahí escrito y es sencillo pero recordemos que con el tiempo se van cristalizando esas especializaciones que toman del sistema nervioso sus funciones cognitivas por eso desde la década del 60 en adelante se empieza a hablar de psicología fisiológica biopsicología psicofisiología hoy se habla de neurociencia cognitiva o neurobiología cognitiva que estudia los correlatos neurales de los procesos cognitivos y las funciones inherentes de los procesos cognitivos claro enfatizando por supuesto todas las funciones mentales superiores ligadas al aprendizaje al pensamiento y todos los subprocesos que ustedes obviamente conocen percepción sensación memoria etcétera etcétera con aplicaciones que hubo una tradición muy fuerte de aplicación de estos estudios a la disfunción a la anormalidad de la enfermedad creo que ahora es fantástico poder aplicarlo en el campo de la normalidad claro en el campo de la no patología por lo tanto recordemos la neurobiología en general provee un marco que permite fundamentar toda la motricidad humana claro es un marco de fundamentación en la escala de análisis que comparte compartida con otras escalas de análisis claro como puede ser la bioquímica la molecular o la que usted quiera la neurobiología cognitiva es la que nosotros particularmente como equipo de trabajo hemos elegido para fundamentar eso que llamamos entrenamiento cognitivo motor claro el entrenamiento cognitivo motor tiene nosotros entendemos en la neurobiología cognitiva ese respaldo teórico ese marco de fundamentación y llega la hora entonces de hacer esta aclaración que es clave ¿quiénes hacen neurociencias? los neurocientíficos de esos laboratorios publican producen saberes de neurociencias no hacemos neurociencias en el club o la escuela claro sino que las neurociencias aportan un marco de fundamentación a lo que hacemos no hacemos neurociencias desde el patio de la escuela claro hacemos prácticas motoras algunas tienen inclusión de procesos cognitivos y la neurociencia es un marco de fundamentación si podemos fundamentar desde las neurociencias tal como podemos fundamentar desde otras disciplinas claro entonces esto lo puse si lo ven como tono o marco de fundamentación es un marco de posibilidades claro es una ventana que brinda oportunidades para ampliar el espectro de intervención entonces lo que habitualmente nuestra jerga tradicional en nuestro quehacer vulgar y superficial se confunde con hacer neurociencias es esto que llamamos entrenamiento cognitivo motor por eso muchas veces escuchamos en tal club están haciendo neurociencias y vos preguntás que tienen un laboratorio investigan producen publican no están haciendo ejercicio de edición periférica bueno eso no es estar haciendo neurociencias eso es entrenamiento cognitivo motor o entrenamiento perceptivo cognitivo motor entonces recordemos las bases neurobiológicas del movimiento humano suponen una larga tradición bastante trazada en nuestro país pero es una larga tradición claro que ha hecho aportes consistentes para entender mejor propiedades de motores básicas como la fuerza bueno la flexibilidad yo mismo me encargo durante mucho tiempo en estudiar la luz de las bases neurobiológicas de la misma en Argentina tenemos un gran experto en lo que es maduración y desarrollo desde la fundamentación neurobiológica que es Emilio Masabeu una autoridad mundial en este tema se entiende la idea y hoy es tan grande el impacto de la neurobiología en el campo del entrenamiento que hasta un para mí número uno ¿no? es increíble bueno yo lo admiro profundamente Franz Bosch este propone un entrenamiento de la fuerza basado en el control motor hasta un entrenamiento de la fuerza basado en la actividad reflejada en definitiva hay una progresiva consideración de la fundamentación neurofisiológica en las ciencias del entrenamiento va conquistando la neurobiología progresivamente en distintos campos específicos del entrenamiento convirtiéndose en una escala de análisis tan importante como las restantes claro pero insisto compartiendo con otras disciplinas esas escalas de análisis y vemos que con el tiempo han ido surgiendo publicaciones probablemente una de las primeras 2008 la de Tamori con este libro editado por el país de los trios llamado Neurociencia y Deporte aparecen los de Calderón de Calderón Calderón Montero como ustedes ven la aplicación de la neurofisiología al deporte entonces luego de la aplicación de las primeras publicaciones de neurofisiología al deporte aparecen las publicaciones de neurofisiología a la actividad física hasta que finalmente empieza a permeabilizarse la educación física a la influencia de la neurobiología entonces esta es la pregunta ¿no? ya el entrenamiento se ha permeabilizado a este marco de fundamentación la fisioterapia hace mucho tiempo que está permeabilizada a este marco de fundamentación la actividad física también se ha permeabilizado la pregunta es ¿por qué tarda tanto en Argentina la educación física en permeabilizarse al marco de fundamentación neurológica lo cual no sería caer en un reduccionismo y solamente hablar de neuro cuando hablamos de educación física? no, para nada la pregunta es esta ¿no? ¿cuáles pueden ser los réditos para la educación física de la inclusión de una escala de análisis y fundamentación? como la neurobiológica y la verdad no puedo responder más que de una sola forma yo creo que acá señalando con el cursor una mentalidad inclusiva y democrática que incorpore distintas cosmovisiones y modos de interpretar el mismo fenómeno finalmente termina siendo multiplicador y enriquecedor esto no supone multiplicar porque sí sin necesidad objeto de estudio de la educación física no el objeto de estudio de la educación física para mí no necesita ser fraccionado y multiplicado sí necesita ser inclusivamente atravesado por distintos marcos de fundamentación y de esa manera como desde la educación física podemos escuchar al biomecanicista al biomecánico perdón o al experto en biomecánica al químico claro al que sea también podemos escuchar a quien desde el sistema nervioso nos dé su marco de fundamentación Carmelo quiere quiere cambiarle el nombre a la educación física ¿no? quiere que se llama educación cognitivo-motor este yo no estoy muy seguro si el problema está en luchar para el cambio de nombre estoy muy seguro que educación corporal no adhiero por razones filosóficas pero educación cognitivo-motora no sé si cambiaron el nombre de la educación física pero por supuesto me adhiero a la idea de Carmelo de que la educación física cada vez se preocupe más por las funciones cognitivas sin dejar de lado como bien escuchando esta conferencia me dijo mi amigo personal Paul Paul Doroyenco sin dejar de lado el acento en la motricidad siempre el acento tiene que estar o sea la motricidad no puede adjetivar la educación física quisiera hacer alusión a esto que tiene un carácter cuasi anecdótico el estudio de los correlatos neurales claro abrir la tapa del baúl y ver qué hay adentro el capote y ver cómo está compuesto el automóvil es criticado por muchos claro desde la educación física muchas veces me han dicho era muy interesante estaba dando esta clase en mi casa de estudios y gente de la mirada sociocrítica me dice Mario ¿qué sentido tiene saber cómo está compuesto el automóvil si en definitiva lo tengo que conducir y nada más? raro esto porque son todos anticonductistas pero usaban ese término ¿de qué sentido tiene saber cómo está compuesto un celular si en definitiva lo voy a usar y no necesito saber cómo está compuesto? a lo cual básicamente mi respuesta fue doble en primer lugar no podemos comparar un ser humano con un automóvil o una tablet que el ser humano es un sistema complejo y la tablet y el automóvil son sistemas complicados en una parte no pueden funcionar en cambio el ser humano en una parte puede reauto organizarse por ascenso y lograr una adaptación conceptual superadora pero fundamentalmente le saqué el contraejemplo del piloto de auto ¿no? si por ejemplo un piloto automóvil solamente lo sabe conducir pero no sabe cómo está compuesto no sabe de mecánica se pierde la oportunidad de aprovechar el feedback que el sistema le devuelve para la autorregulación los mejores automovilistas saben mucho de mecánica y detectan lo que el que no sabe de mecánica no detecta por eso siempre el estudio del correlato genera un plus y por otro lado el estudio del correlato nos ha servido para la iniciativa y creatividad metodológica claro tal como por ejemplo método intermitente no surge de lo contextual porque en ningún deporte corremos 15 segundos y paramos 15 segundos o con un patrón preestablecido estamos hasta ahí sino que surge del estudio molecular de los flujos enzimáticos y demás de la misma manera el estudio de los correlatos neurales activa la iniciativa y la creatividad metodológica entonces cierro con esto ¿qué sería entonces el entrenamiento cognitivo motor? esta es una definición personal la hice hace cuatro años para el congreso de Barcelona en el Club Barcelona y yo la entiendo básicamente como esto ¿no? dejo que la lean tranquilos pero es básicamente una propuesta de entrenamiento que integra considera e integra las funciones cognitivas pero con una participación importante de la dimensión motriz no es estar parado frente a una tablet resolviendo ejercicios claro cuando el arquero en la pausa de recuperación va al costado y con la psicóloga o médica resuelve crear un problema en una tablet ahí está desarrollando una función cognitiva es entrenamiento cognitivo cuando hablamos de cognitivo motor es cuando entendemos que en simultaneidad a un compromiso neuromuscular y metabólico elevado hay una función cognitiva que corresponda ¿se entiende la idea? no es andar suave en bicicleta resolviendo un procedimiento es al mismo tiempo que me estoy moviendo con un gran compromiso entrenar funciones cognitivas que no necesariamente estamos hablando de conciencia estamos hablando de resolver la mayoría de las veces al margen de la conciencia ¿se entiende básicamente este concepto? esto es lo que habitualmente se confunde con estar haciendo neurociencias y como nosotros encontramos en la neurobiología el marco de fundamentación principal solemos hablar de entrenamiento neurocognitivo motor Carnelo tutera toda su propuesta es cognitivo motor pero está basado fundamentalmente en la psicología cognitiva por eso se llama psicomo claro nosotros no somos psicólogos la hemos estudiado pero no lo somos la respetamos pero tenemos una fuerte tradición de lectura neurobiológica por eso hablamos de entrenamiento neurocognitivo motor tengo dos o tres presentaciones sobre bases neurobiológicas del proceso de toma de decisiones de la toma de decisiones como voy a decir es un proceso que digamos muy a grandes rasgos es muy difícil justificar que no estén presentes estas tres instancias que son la valoración de las alternativas claro que sopesar las opciones elegir entre lo sopesado y finalmente montar en el circuito motor todo esto puede llevar años o puede llevar milésimas de segundo ¿se entiende la idea? uno puede pasar 10 años de la vida valorando opciones haber elegido la opción pero pasar 10 años más de la vida sin montarla en el circuito motor claro diciéndola o haciéndola o se puede dar en milésimas de segundos ¿se entiende la idea? por lo tanto la cuando hablamos de entrenamiento de la toma de decisiones evidentemente para entrenar la toma de decisiones tiene que haber por lo menos algo que valorar tiene que haber por lo menos dos opciones en la toma de decisiones hay una comparación entre por lo menos dos alternativas no entreno la toma de decisiones bajo consignas que acrediten una sola respuesta entreno la toma de decisiones cuando tengo dos o tres opciones entre las cuales elegir ¿se entiende la idea? en ese acto de elegir evidentemente primero tuve que tasar al margen de la conciencia pro y contra de cada una de ellas siempre al margen de la conciencia y finalmente montarla en el circuito motor es lo que estamos haciendo todo el tiempo y cuál es el debate a propósito de todo esto si la única manera de entrenar la toma de decisiones es a través de juegos en espacios reducidos claro la naturaleza del juego mismo como un modo de entrenar de trabajar la toma de decisiones bueno esto es un poquito a ver chocolate por la noticia o sea siempre en el juego reducido o no tomo decisiones la otra el otro tema que se debate es si puedo generar ejercicios claro ya no específicos propios de por ejemplo del espacio reducido que entrenen la toma de decisiones ¿se entiende la idea? si puedo entrenarla con ejercicios como los que todos conocemos para visión periférica o todos los que conocemos para memoria ¿se entiende la idea como tal? nosotros creemos o por lo menos eso lo hemos trazado y elaborado que tal como cualquier propiedad motora básica acredita inespecificidad para su entrenamiento ¿se entiende la idea? entonces de la misma manera que usted entrena la fuerza con ejercicios que no son idénticos a lo que sucede en el campo de juego pero lo hace para rendir mejor en el campo de juego fíjate que acá estamos hablando de especificidad y transferencia como dos conceptos distintos que en Argentina se han confundido siempre ¿estamos acá ahí? son distintos porque muchas veces lo que garantiza mayor transferencia no es lo idéntico no sé si me explico es lo distinto es lo es lo diferente es lo que no cubre todas las categorías de semejanza que el principio de especificidad requiere ¿por qué entrenamos? ¿entrenar qué es en definitiva? no respetar principios de especificidad no sé si me explico cuando entrenamos ¿qué hacemos? todo menos competir formalmente por los puntos porque si no estaríamos compitiendo entonces ¿y para qué lo hacemos? para rendir mejor durante la competencia Sassiorsky fue el primero que anunció los problemas que trae confundir transferencia con especificidad hagamos de cuenta que seamos los mayores escépticos críticos de todo lo que no es idéntico a lo que sucede en el campo del juego ¿estamos ahí? que seamos neuróticos que le encontramos el pelo al huevo a lo que no es exactamente idéntico ¿qué nos quedaría por hacer? solamente competir porque hasta una situación jugada que no implique el estrés de la propia competencia es distinta sacrifico alguna categoría de especificidad por eso entrenar es por excelencia sacrificar alguna categoría de especificidad Sassiorsky nos decía que si no entendemos esto y solamente hacemos lo idéntico sobrecargamos monotonía compensaciones inadecuadas y lesiones y sobre todo monotonía lo único que tendría que hacer el futbolista es competir en fútbol y nada más porque aunque haga 11 contra 11 el día jueves si no está compitiendo en serio por los puntos tampoco es enteramente idéntico entonces vamos de vuelta el entrenamiento de la toma de decisiones se da en sí mismo en el campo de juego ya sea compitiendo o con espacios reducidos pero también hay ejercicios muy interesantes que no son idénticos a la situación del campo de juego como no es idéntica un arranque un envío una sentadilla como usamos la fuerza en el campo de juego pero que nos sirven como valor de transferencia entiendo que sí es entrenable no solamente con los espacios reducidos y consignas sino también es entrenable con ejercicios analíticos ¿cuál es el objetivo en definitiva de pasar por estas experiencias? ¿no? ¿cuál sería el objetivo el valor de transferencia? transferencia es el problema medular más importante de todo el entrenamiento de deportes ¿para qué entrenamos? para que una situación B mejore a partir de la situación A la situación A es la del entrenamiento la situación B es la de la aplicación del entrenamiento es el problema medular de todo el entrenamiento el de la transferencia que acá en Argentina siempre se ha confundido con hacer dos ejercicios seguidos siempre se ha confundido con potencial post-activación para mí el objetivo del entrenamiento no es desarrollar la fuerza desarrollar la flexibilidad la resistencia cardiovascular o la memoria o la visión periférica sino que el objetivo del entrenamiento para mí y acá restato un poco la influencia de Scott Kelso es atesorar experiencias como soluciones a problemas que emergen frente a presiones contextuales por lo tanto cuando el niño y el joven han pasado por numerosas experiencias claro de presión contextual o de contextos complejos que requeritan soluciones nuevas que se producen se almacenan y se atesoran la posibilidad de asociarlas para encontrar una solución nueva a un nuevo problema complejo es mayor atesorar experiencias y te diría más inconscientes o sea al margen de la conciencia como soluciones al problema por eso el entrenamiento cognitivo motor no nos hace más pensantes no se va a producir la famosa descripta por evil no me acuerdo fue en la década del 70 parálisis por análisis el objetivo es resolver la mayoría de las veces al margen de la conciencia tal que nuestro sistema nervioso almacene esas soluciones que luego emergerán y se asociarán de una manera más efectiva para nuevas presiones contextuales el objetivo de fragmentar tiene que ver con la intensificación muchas veces el no fragmentar no permite la intensificación ¿se entiende la idea? muchas veces extraemos analíticamente para intensificar y después reinsertar por eso no reñego si reñego de una de una parcialización no integrativa claro y estoy muy a favor de que finalmente hagamos esa integración global pero ¿qué nos ha pasado? tuvimos una experiencia de técnicos que bajo esa lógica de que todos se entrenen en el campo del juego y por lo tanto no hace falta entrenar la velocidad aparte sin balón no hace falta entrenar la fuerza aparte en el gimnasio porque todo en la cancha con pelotas se entrena solo tuvimos los peores resultados no sé si me explico el equipo el equipo el equipo más subentrenado que recuerde esto es un ejercicio un invento mío un reloj ¿estamos ahí? un reloj un reloj con la hora 12 la hora 6 la hora 3 la hora 9 estamos hasta ahí y las horas intermedias con cones hay dos jugadores corriendo en el reloj adentro uno es la hora y el otro es el minuto estamos ahí los minutos yo como profesor me referencio espacialmente siempre en hora 6 estamos hasta ahí entonces en el momento en que le largo una hora por ejemplo 10 y 10 desde mi referencia post en la hora 6 el que el jugador que es hora tiene que rápidamente correr y ponerse en la hora y el minuto rápidamente en el minuto uno de los jugadores más inteligentes tácticamente que tenemos en el fútbol argentino juega en river lo tuvimos en talleres se llama Tomás Pochettino mira con la velocidad que resuelve a ver si está él acá o si no en el anterior la velocidad con la que resuelve la localización ubicación espacial ves Mauricio solo ahora acá bueno todavía jugaba este Mauricio Caranta como arquero mira lo Tomás mira como rápidamente se ubica había otros que tardan mucho entonces ¿qué estoy acá haciendo? me estoy moviendo pero tengo que resolver un problema de organización espacial y qué hago después después cambio el poste de referencia y ellos tienen que resolver reubicándose con coordenadas espaciales ahora con una referencia diferente ahora el crítico pulido de la especificidad dirá ah no pero en la cancha de fútbol no hay conos claro y yo podría decirle entonces a los entrenadores con la misma suspicacia para qué encinta la cancha si tampoco se juega con cintas pero digo lo interesante es cómo estos jugadores responden a beneplácito o sea está lindo porque los chicos vienen y ellos como jugadores profesionales te dicen la ventaja o la utilidad de este tipo de trabajos la evaluación de lateralidad y por lo menos en relación a pierna dominante ojo dominante y capacidad elegida de giro claro predominancia de giro entonces esto es una forma de integrar el conocimiento de la neuro al técnico para qué para que pueda formar o entender asociaciones y no superposiciones ¿se entiende la idea? por otro ejemplo ¿está? dos marcadores centrales que son compatibles ninguno se superpone al otro ni en ojo dominante ni en pierna dominante aunque los dos son derechos y capacidad de giro ¿para qué me sirve esto? los dos tienen capacidad de giro hacia adentro por lo tanto los laterales tienen que estar atentos a permanentemente cubrir esta espalda porque ellos son lentos hacia afuera el tres y el cuatro tienen que tener una capacidad de cubrir a los dos centrales que son buenos para evitar la penetración por dentro pero son vulnerables por afuera acá dos dos extremos esto sería una compatibilidad muy buena sería hacerlo jugar a favor a favor de sus virtudes este sur va a dos dominante derecho este derecho va a dos dominante izquierdo este gira bien hacia la izquierda este gira bien hacia la derecha bueno toda esta es insisto una forma de que el estudio en euro le sirva también al técnico inclusive pudimos resolver varios problemas por ejemplo te cuento ahora un central que está en Rosario Central Juan Cruz Comar una vez me aboqué a estudiar su tasa de errores y descubrimos que él fallaba siempre aún en mi cuarto claro en toda la capacidad hacia su izquierda era muy bueno hacia derecha siempre cometía errores si le daban un pase por ejemplo el cuatro y tenía una presión del nueve del otro equipo tac tac cometía errores entonces desde la evaluación de eso y la lateralidad identificando su vulnerabilidad derecha se entrenó se entrenó se entrenó con ejercicios analíticos para mejorar la velocidad de reacción a derecha para resolver visión periférica derecha etcétera etcétera y este chico pegó un salto cualitativo sumamente grande este es 2022 la última publicación de Wolfgang Schollhorn siempre preste atención a qué modelo de aprendizaje motor usted está usando la reflexión a la teoría que subyace a lo que sin querer usted está poniendo en juego tarde o temprano tenemos que reflexionar acerca de lo que negándolo o no subyace al modo de enseñanza que también induce un modo de aprendizaje en los chicos claro en definitiva este observar que muchas veces puede ser no uno sino varios que se conjugan me parece que ese análisis crítico casi introspectivo en cada entrenador necesita ser hecho adhiero completamente a la necesidad de instalar una reflexión acerca de el modelo que sin querer estamos instalando porque en definitiva ese modelo que subyace a nuestra intervención va a determinar en definitiva las construcciones como soluciones a problemas de los chicos que le van a servir más o menos para resolver problemas complejos después si el modelo es estímulo respuesta básico elemental etcétera etcétera creo solamente en el no feedback en el feedback y nada más y trabajo desde ahí bueno los chicos van a terminar siendo un poco la piel reproducción de ese modelo que instalé a través de la intervención que nunca fue objeto de reflexión de mi parte entonces me parece sumamente importante que ese análisis esté hecho fuera el coordinador de fútbol infanto juvenil contrataría un equipo de expertos que sin querer no es cierto sin que se den cuenta investigue a los entrenadores para identificar ese modelo que subyace no sé si me explico ser inteligente no es ser más pensante claro cuando el técnico al costado del campo de juego se para y les dice piensen en rigor por las escalas temporales en el deporte no podés pensar es imposible pensar porque a ver pensar que es concientizar y poner en términos declarativos lo que sucede cuando pensamos que hacemos rumeamos rodeamos tasamos sopesamos eso es pensar es imposible pensar en el deporte de alto rendimiento en el deporte del rendimiento tenemos que resolver sin pensar y eso es inteligencia deportiva la capacidad de resolver al margen de la concientización cuando concientiza el jugador cuando al final del partido le hacen el reportaje le ponen el micrófono y él pone en palabras lo que sucedió pero poner en palabras lo que sucede hoy hacerlo consciente en el mismo acto deportivo es imposible ¿se entiende la idea? por lo tanto hay veces que el mismo deportista cuando le preguntan cómo lo hizo te dice no sé lo hice no sé si me explico no sé cómo lo hice pero si al hacerlo hubiera tenido que reflexionar acerca de cómo hacerlo ya no lo hacía entonces lo que llamamos inteligencia deportiva tiene que ver con capacidad de resolver problemas la mayoría de las veces al margen de la conciencia si la concientización en algún momento sirve para la resolución inconsciente en otros momentos el psicoanálisis estudió durante decenas y decenas de años la manera en que lo inconsciente aflora en el consciente ahora es interesante estudiar cómo lo consciente luego repercute en la resolución inconsciente el acto de concientización cuando en algún momento concientizamos a través de la intervención pedagógica del entrenador que explica razones y por qué claro si influye en la capacidad de resolución inconsciente luego en el campo de juego por lo tanto vale la pena un estilo cognitivista en los entrenadores que expliquen el por qué el para qué y las razones de todo porque esa comprensión y concientización de las razones muy probablemente influyan positivamente en las soluciones inconscientes rápidas que el juego necesita hay algo bárbaro que te lleva a la reflexión sobre la relación entre estabilidad y variabilidad a ver cuál sería el riesgo de la variabilidad por la variabilidad misma recordemos que todos los seres humanos tendemos a la repetición tendemos a la repetición de patrones estables porque nos dan seguridad y nos permiten economizar energía se entiende imagínate que tu elección entre los innumerables grados de libertad en las articulaciones para abrir la puerta claro o el algoritmo de ponerte la ropa o bañarte todas las veces que te bañas fuera distinto sería un gasto de energía y probablemente no hubiera una buena capacidad resolutiva pensemos dos segunditos en boxeadores claro si te enseño tres combinaciones que las manejas muy bien y solo tres aún conociéndote la del adversario vos podés ser letal en lugar de 15 combinaciones semi aprendidas entonces muchas veces la podríamos decir el apetito por la variabilidad claro lleva a desatender la necesidad de consolidar algunos patrones estables se entendería que necesitamos consolidar desde la repetición sin variabilidad entonces no hay nada más creo peligroso que el semi aprendizaje pero los mejores entrenadores que hemos tenido los más exitosos siempre hacen lo mismo y por más que vos les le sugieras siempre viste hacen lo mismo y bueno podés creer que puede haber microciclos tan repetitivos y tan monótonos y tienen los mejores resultados hemos tenido entrenadores que todos los entrenamientos eran diferentes y sin embargo los resultados no eran buenos entonces eso nos lleva un poquito a la reflexión de la necesidad de equilibrar estabilidad y variabilidad que haya conductas motoras que estén perfectamente afianzadas sobre las cuales sí podemos montar la modificación de las constricciones sabes muy bien lo que son son las variables independientes y luego las perturbaciones más con los chicos inclusive con el Nico Casalanguida este gran entrenador de básquetbol que tenemos largas conversaciones y todo fue alumno mío el profesor también nos llamaba la atención esto los equipos más letales en el básquetbol tienen un número restringido de jugadas y combinaciones los otros equipos las conocen porque las estudian pero las tienen tan estabilizadas y tan ensayadas que siguen siendo invulnerables a la hora de la aplicación ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.